Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Suárez Chuzal con Kelvin Suárez. Ariel Suárez, como siempre, muy sabroso. Siempre agradeciendo todo el apoyo que nos han dado. En nuestro último episodio que hicimos, hablamos de lo que fue el Jordan 12 y el playoff. El Jordan playoff, que la primera vez que lo utilizó fue en el Juego de Estrella de 1997. Y como mencioné, no quedó MVP ese juego. Él hizo un triple-double, pero no quedó MVP. Fue Glenn Rice. Casi nada. Entonces, pues hoy quiero hablar sobre alguno de los tenis más importantes del Juego de Estrella. Obviamente, el que empezó la fe de los Juegos de Estrella fue Michael Jordan. Fue el que puso eso en el mapa los tenis. Y prácticamente casi todos van a ser de él. Pero también quiero hablar de los, para mí, o la opinión de nosotros, los más importantes, porque fueron los que cambiaron toda la perspectiva en cuanto a los tenis. Y eso, pero los últimos dos que vamos a hablar, o sea, esto no va a ser un conteo de los mejores, porque hay muchos más, pero son los que poco a poco fueron cambiando. Y para mí, los últimos dos que voy a enseñar son los que para mí cambiaron todo el sistema y toda la perspectiva de los juegos. ¿Está bien lo que tú quieras decir así sobre los Juegos de Estrella y eso? No, a veces se los tenis que... Yo me acuerdo que cuando salió el Ball Dux, yo no sabía que era para el juego de Estrella, pero ya sabíamos que para febrero iba a tirar los jugadores que tenían Tennis Signature, que iban a tirar algo chévere. Pues, este, algo que Jordan hacía era que para cada juego de Estrella él utilizaba un modelo nuevo. Y él empezó eso como para el 89. Wow. 89 fue la primera excusa del Jordan 4, en el 90, y después cuando se retiró, pues al principio del año él usaba el modelo y para el juego de Estrella, o sea, otro color. Wow. Que él fue uno de los primeros que cambió eso del juego de Estrella y eso fue. El primero que vamos a enseñar fue el Weapon, el de los Lakers. Este, yo estoy viendo la serie de los Lakers, tú también la estás viendo. Brutal. Este, y en esa serie menciona que Magic Johnson, este, Phil Knight, que él, 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 prácticamente CEO de Nike, estaba detrás de él así, y él no le hizo caso porque todavía no, no, Knight todavía era una, una marca que estaba, era más para correr, para corredores. Sí. Y él no le hizo caso, y si él le hubiese hecho caso, pues hubiese sido millonario. Una fortuna de 5 millones porque le estaban dando los stocks a 18 centavos. Él estaba dando los stocks de Nike. Eso no lo hizo con Jordan. Con nadie, exacto. Y de hecho, van a hacer una película, estoy leyendo, leí que Ben Affleck y Matt Damon van a hacer una película de cuando Nike trató de firmar a Jordan, que eso se ve muy interesante. Wow, tremendo. Pero la serie, o leí que se llama, Winning Time, ¿qué se llama? Showtime, como Winning Time, Showtime, algo así, Winning Time. Una serie muy buena. Obviamente hay mucho que no es verdad, pero hay cosas que son verdad, y tuve un punto de perspectiva diferente a lo que las personas no saben de Magic Johnson, este, de L'Aribel, este, que prácticamente Magic Johnson y L'Aribel fueron los que salvaron la liga. Exactamente. Por eso, para mí, en cuanto a los goals, eso hay que tomarlo en consideración, Magic Johnson y L'Aribel, la liga estaba a punto de la quiebra. Y Yeribos, ese equipo estaba en la quiebra prácticamente, y como esos dos equipos, esos dos jugadores, hicieron que la liga llegara a unos niveles. Obviamente, también tuvo que ver Jordan, tuvo que ver David Stearns, pero lo que impulsaron a eso de la mejor de la liga fue Magic Johnson y L'Aribel. Por eso, para mí, ellos son de los más importantes de la historia. Y en términos de equipo, Yeribos, como dueño, quiso presentar un show con Sin Lider y todo el mundo empezó a imitarlo. El cambio para el centro de tenimiento fue un innovador. Fue un innovador, porque todo era físico, químico. Y todo era básico, así como old school, como los Celtics, Red Auerbach, y él fue el que cambió la dinámica, y los Lakers con Yeribos ganaron 10 campeonatos. Toma. Que eso, pues, y ellos le ganaron a los Celtics en los 82 veces, y los Celtics, no, le ganaron 85, 87, sí. Y los Celtics siempre le ganaron, y en la serie sí hay muchas cosas controversiales como Yeribos y eso, pero eso es algo de fantasía, y a la misma vez algo real, o sea, que es un show bien interesante. Pero nada, primero que hay que enseñar es este, porque es uno de los tenis favoritos míos. Obviamente, me gusta también el de Yeribos y este. Ojalá que la Nike haga un retro como debe ser, porque este retro es una porquería. Este es el primero que quiere enseñar. Está brutal. Ese es mi favorito. Entonces, pues, eso fue en 87. Ya cuando John Laff empezó a subir... Ahora viene el filete. Este, pues, él empezó a usar otro modelo. ¡Qué belleza! Este es el Jordan 4, original, con el Nike Air. Este lo usó en 1989. El juego fue en Houston. Fue una pela. El MVP fue, creo que fue Karl Malone, si no me equivoco, o Magic Johnson, no me acuerdo. Pero fue un juego bien... Fue una pela. Pero me acuerdo de una jugada que a Issa Tomás le tiró la bola contra la tabla a Jordan, y Jordan hizo como un medio win-win. Y este es uno de mis favoritos, los Jordan. El mío también, el mío también. Y obviamente, pues, él lo usó en el juego estrella del 89 y después lo usó en los play-offs del 89. Y después es uno de los tenis que son más famosos. Tú vas a ver... Si tú ves todos los conteos que hay de tenis, juego estrella o que sea, Jordan va a ser de los primeros, porque Jordan fue el que prácticamente... O sea, Jordan fue el que puso los tenis en juego. Antes la gente se fijaba más en lo que eran los jugadores. Y Converse era... Y en esa serie decía que con esa competencia de Magic Johnson y de la Rivel, pues a Magic Johnson le pagaron más que a la Rivel y qué sé yo qué. Pero que Jordan fue el que individualizó el tenis. Tuvo su propio homoleo, el Jordan, y fue lo que puso eso adelante. Entonces, brincando del 89, uno de mis favoritos desde todos los tiempos. Aquí está este tenis y él lo utilizó solamente en el juego estrella del 92. Y este fue en Orlando. Fue el juego que Mailloso quedó en MVP cuando él vino... Positivo el VIH. Cuando salió positivo el VIH, él se retiró ese año y jugó el estrella y quedó en MVP. Y yo le utilizo este modelo y uno de los más bonitos. Este tenis yo lo compré hace 10 años, nunca lo he usado. Y él utilizó también este modelo en el video de Michael Jackson. Sí. Lo hicieron en el 2015, este se ve más bonito que el del 2015, pero este tenis del 92, Juego Estrella, que tú habías dicho algo ahorita de eso. No, es que este es mi tenis favorito y como este tenis de los más cómodos, pues lo doy Urachi para jugar un sexto, pero yo no los quiero usar. Pero el tenis de mi favorito, me recuerda a mi niñez. Entonces para el 93, que el Juego de Estrella fue en Utah, él usó el 8, el Aqua. Este tenis también lo usó solamente en ese juego, en el Juego de Estrella, porque después empezó a usar el Bugs Bunny y los preuso del Playoffs. Pero este es uno de los tenis que más me gustaba de él. Lo malo de este tenis es que es súper. De hecho, este tenis supuestamente a él no le gustaba porque le daba callo. Y para ponerle una vaina. Entonces, para ponerle, tiene unas correas aquí. Es como el que yo tenía que... El Air Ray. El Air Ray que... De hecho, esto es como un tipo de molo como el Air Ray. Exacto. Tengo años, anyway. Esto, esto aquí es bien difícil para poner este tenis. Yo lo tengo el playoff y este. Lo he usado un poquito porque es bien difícil para poner. Pero como el Air Ray te tenía en el 93, yo me enamoré este tenis. Yo también, tío. Y él lo tenía a sus hijos en la boda de obra de abuela. Nosotros para el 93, los primeros para él lo tenían. Wicho tenía este, el Aqua. Y el Bean Junior tenía ese y los Valtteri que tú tienes. No, él tenía los playoffs y tenía también los Valtteri. Los Valtteri están brutales. Los Valtteri están brutales. Pero este es uno de los más bonitos que me gusta de Jordan. Si lo pudiera usar, pero es que es súper malo. Tienes que sacarla y desmarrarlo y tienes que hacerle el paso para meterle el pie. Y ese juego de estrellas fue bien famoso porque fue el primero de Shaquille O'Neal. Jordan se retiró y fue un juego bien que me permitió como 6 de 3. Un juego que se llegó a overtime cuando los jugadores eran competitivos. Y uno de mis juegos favoritos de la historia. Obviamente yo he visto juegos de estrellas desde el 87. Wow. Que fue el primero que vi en Seattle. Después del último que vi así fue el del 2010, 2011 y después jugó a estrellas. Ya no puedo jugar a estrellas porque ya no me acuerdo. Ah, bueno es el formato. Entonces siguiendo con Jordan, este lo utilizó en el juego de estrellas en el 98 cuando jugaron en New York en el Madison Square Garden. Y este tenía, él usaba siempre el HeGuard Game y yo utilizó este y este tiene 10 años. Uno tiene que como... ¿Ese no fue el primero de tu colección? Este fue el primer Jordan que yo conseguí retro de mi colección. Este lo compré en Full Locker en el 2010, 2011, no me acuerdo. Este tenía un hecho más retro del Play-Off. Este le hice en el Play-Off pero también la primera vez que lo utilizó fue en el juego de estrellas en el 98. Y este es bien fuerte, yo lo he usado un montón de veces. Tiene más de 10 años y... Por lo tanto me lo prestaste para el Full Locker en el de Abuela. Y este, él empezó el año con el HeGuard Game y después usó este en el juego de estrellas. Después usó los Play-Off, después usó el blanco y negro. Digo, el rojo y negro y después el último juego, el Last Shot, usó el 14. Entonces, brincando para el 2000... ¡Me encanta, Dios! Este tenis, el Hirachi 2004, este modelo lo usó Kobe Bryant, más o menos así. Ese juego fue en Los Ángeles y este es uno de los tenis que para mí son de los más cómodos y de los mejores power baloncesto. El mejor power baloncesto después del de Garipeto. Este tenis también lo tenía, me acuerdo que es Dickasiano. Lo tenía en gris y negro. Pero este mismo color en Puerto Rico lo usaba mucho, me acuerdo que lo usaba Dickasiano, lo usaba este tipo que brincaba mucho, que jugaba de Ecuador, no sé cómo se llama él. Pero que de hecho jugó la selección, este tiene a bien famoso en Puerto Rico, obviamente tiene los colores de Puerto Rico y Kobe Bryant en uso ese año también, en el 2004. Yo lo vi en Plaza América mayo del 2004, salía 140 billetes. Y este yo me lo compré en negro y era para mí uno de los mejores power baloncesto. Si, tú te lo compraste en nuevo, pero yo me lo compré en doble, que el material estaba como medio daño. Sí, pero este lo usaron en el 2004, uno de los mejores que tenis fue uno que revolucionó. Sí, está durísimo. Este tenis fue bien liviano y la verdad es que uno de los mejores de la historia. Entonces otro que para mí revolucionó y que fue bien famoso fue este, este Kobe lo usó en el 2013, este es el el área 72, este tenis perfecto, este es uno de los, el Kobe 8 para mí uno de los mejores y el uso en el juego de estrellas del 2013. Y para mí el Kobe 8, lo que es Kobe 4, 5 y el 8 son de los mejores, súper cómodos, es como un tenis de soccer. Parece que David Booker lo usara, sí, pero lo usó entonces, pero aquí vamos allá para los dos más importantes, que fueron los que, los que prácticamente cambiaron todo en cuanto a los tenis. Y el primero es un tenis que no es muy conocido, pero es un tenis que presta atención, que tiene mucha importancia y es el maestro número 2. Este tenis lo usó Scottie Pippen en el 94, el juego fue en Minnesota, entonces cuando lo usó este tenis lo estaban ridiculizando porque era un tenis rojo, que era un payaso y la gente burlándose y ahora todo el mundo es tenis rojo. O sea, que él fue el primero que tuvo esa innovación de ponerse un tenis raro, así rojo. De hecho, ese año quedó MVP del juego de estrellas, wow, y fue un juego que hubo mucho, este, porque yo me acuerdo que ese juego del 94, Shaquille O'Neal lo estaban gardeando como 3 y 4, porque Shaquille O'Neal era un tipo arrogante y él caía mal. Y ese juego le estaban, lo galeaban 3 y 4 y dándole tapones, Sean Ken, me acuerdo, Lajuan, después de la última jugada, Pippen le hizo un puente, le agarró con la azul y se le agarró Lajuan. Pero este tenis para mí, fue uno de los que cambió porque ahora esto es normal. De hecho, a mí me encanta el tenis rojo, pero para el 94, como todo el mundo usaba negro y eso, pues fue algo, o sea, que hay que alzar a Pippen en ese aspecto, porque este tenis lo conseguí bien barato y te dista nuevo. Sí, Pippen tiene que servir para algo. Y para nuestro amigo Juan, que mira, que este es uno de los tenis más importantes, porque fue que cambió esa dinámica de los colores y ahora cualquiera, todo el mundo usó tenis así y Pippen fue el primero que utilizó un tenis así. Y tú eres maestro, eres el Air Maestro. Entonces, este para mí es más importante, obviamente, porque no solamente fue, es mi tenis que me atrajo a cuanto a la colección de Jordan, pero si no. Me inspira ese tenis. Pero este tenis fue el que cambió todo en cuanto a los Jordan, Jordan iba a salirse a la Nike, este, tenían problemas, yo sé, fue el primer tenis que hizo este Tinker Half Eater a Jordan. Con el aire. Entonces, fue la primera vez que salió el Jumpman, porque antes eran los Wings. Y este para mí es el número uno, porque tiene mucha importancia histórica. Y es, el Jordan 3, White Semen, con el Nike Air. Este tenis. Es mi favorito de todos los tempos, el número uno para mí. Y el tuyo también. A mí me gusta más de cinco, pero este tenis fue el que me atrajo a los Jordan. Y ese jugo de estrella, ese año en el 88, Jordan quedó MVP del jugo de estrella. Quedó campeón del... Scoring. No, no, quedó campeón de la competencia, aunque creo que fue el que utilizó esto. Este es el free throw line. Contra Dominic Wilkins. Que el rinco del tiro libre, este se llama free throw line, y tiene el Nike ahí abajo también. El Nike Air. Entonces, quedó NBA Defensive Player of the Year y quedó MVP. O sea, que sea yo, yo la estaba y tenía 25 años. Y el scoring title. O sea, que todo fue... O sea, que ese, obviamente ese equipo pues no tenía, pero... Pero es un tenis que para mí este tenis fue... Y el uso, este lo usó en el, en el... Para la competencia de aunqueo. Y en él lo utilizó en el juego de estrella. Y quedó MVP, metió como 40 puntos en los juegos de estrella más brutales que yo viste en mi vida. Y esto fue lo que cambió la... Para mí es el mejor tenis. En la Nike. Tiene Nike Air. Me encanta, Dios mío. Tiene Jumpman. Y este para mí siempre sale. Yo lo quiero. Yo lo tengo, pero con el Jumpman a tres manos. Pero ese no está tan mal. Pero este es el número uno por eso. Porque cambió la dinámica. Y el otro de Pippen fue porque cambió en cuanto a los colores. Ese no es una pela mala mía con todo el respeto. Pero ese no es una pela el maestro, pero horrible. El Pippen no es que sea un tenis que... El tenis está brutal, pero no está entre los mejores. Pero fue un tenis que... Fue el impacto por el color robo. Exacto. Fue el impacto que tuvo que nadie usaba esos tenis. Y ahora todo el mundo usa esos tenis así robo y eso. Y hay que darse la Pippen porque hay que ser el objetivo con eso. Entonces, pues, eso para nosotros... Hay más, hay más tenis de Juego Estrella, pero esos fueron los... Jorland sin Jorland. Eso es lo que aleja a Jorland en cuanto a... Sí, porque hay tenis, hay Barclay... Sí, pero Jorland fue el que puso eso en los Juego Estrella. Antes todo el mundo usaba los Weapons. Cuando salió Jorland tres, todo el mundo como que wow. Y ahí fue que cambió la dinámica de los tenis. Y Jorland atrajo mucha gente a la Nike. La Nike no era la... Los tenis que usaban los baloncetistas era la Converse. Y por eso la dinámica de Sacerio Laker. Porque el tipo estuvo dispuesto a darle las acciones de Nike. Porque Mailloso era un caballo. Y le dio un tenis con el DCA Magic atrás. Y él... Que yo me imagino que ese tenis era el Trailblazer. El tenis de aquí ese. Se parecía al Trailblazer. Sí. Y él dijo que no. Y él estuvo pensándolo, pero se fue a la larga con... Con Converse. Nike compró Converse. Buenas tardes. Exacto. Que a la larga, es verdad, la Nike compró la Converse. Que eso es algo que mucha gente no sabe. Entonces, nada, vamos a los saluditos. Los saluditos que mira que estamos cumpliendo el aniversario. ¿Cuándo fue que empezamos? Exacto. Eso es otra bien importante. En abril 21 cumplimos un año del canal. Gracias a usted. Mucha gente. Ya tenemos 200 subscribers. Siempre la meta es subir más. Denle like. Envíenlas. Compartan con las personas. Porque esto es un tema que a la gente le gusta. Y queremos llegar a los mil suscriptores para el diciembre. Exacto. Queremos llegar a los mil. Entonces, vamos a los comentarios. Siempre Naili Mal está ahí comentando. Dios te bendiga, amiga. Omar Cruz, que me dijo que vio el último episodio. Dios te bendiga. En los comentarios. Vamos a ver aquí. Tenemos a nuestro primo Pito. Saludos. Que se ha estado desde el principio. Gracias por ese apoyo. Saludos, Pito. Tenemos a Naili Mal. Si ganas en su canal. Naili Mal. Violeta, mi estudiante. Violetita. Tremenda muchacha. Elvin Yuriz, nuestro primo. Junior. Que se ha estado bien. Aboricua Life in USA. Que sea un bloguero. Lo pueden seguir en ese mismo canal. Aboricua Life in USA. Gracias por ese like. Mucho éxito. Y nada. Gracias por ese apoyo. Y nada. Lo vamos a dejar aquí. Siempre es importante. Denle like. Subscribe. Eso no le cuesta nada. Denle a la campanita. Para que vean cuándo tenemos estos primeros videos. Y comenten para el algoritmo. Exacto. Siempre comenten. Denle like. Lo más importante es que lo vean. Que den subscribe. Que denle like. Para que eso vea que estamos haciendo un número. En este primer año ha sido. Hemos aprendido un montón. Obviamente tenemos mucho que mejorar. Sí. Pero poquito a poco. Ven equipo nuevo pronto. Espérenlo pronto un equipo. Para que se vea chévere. Ver cómo uno va creciendo. Ver personas de otros países. En México. Cuando tú ves los views. Número uno es México. Nosotros no conocemos nadie de México. Entonces. Colombia número dos. Estados Unidos. Este. Mis países favoritos. Y eso pues. Eso es algo que uno se siente orgulloso. Porque uno no sabe que esto llega tanto. Pero obviamente. El otro día me escribió alguien de Santo Domingo. También. En el Caribe. Santo Domingo. Que uno. O sea. Que son cosas que llegan. A mí me emociona. Pero tienes que darle like. Yo sé que os parecemos. Y yo antes. Cuando. Cuando veía videos. Dice. Porque siempre están insistiendo. Donde le like. Y ahora que uno ve. Brea con eso. Tienes que darle like. Tienes que darle subscribe. Para qué. Para que. Seguimos. Y subiendo. Que eso es lo que queremos. Queremos ir al mundo completo. Nada. Y lo vamos a dejar aquí. Espero que lo disfruten. Y hasta la próxima. Peace. 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 peace.